¡Holí! Al fin llegan mujeres en legión Mi nombre es Casey Y estaré presente en esta web posterior ¡Adiós! ¡Adiós! Su llamada será atendida por el bosón ¡Ah! Bosón de voz Su llamada será atendida por el bosón ¡Ah! De nuevo, bosón de voz, ¡qué onda! ¡Awww! Su llamada será atendida por el bosón ¡Ejo lo veo que hay yo! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Rachito! 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 ¡Esto es por ti Rayito! ¡Rachito! ¡No! 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 ¡Tu canalla! ¡Tu viejo! ¡Tú mal hermana Chito! Hola, soy Fred Johnson. Ahora lucharé a Capitán Billy, que aparenta ser un superhéroe, pero es un villano. Él secuestró a Nachito, yo lo sé. Prince, voy por ti. Hola, mi nombre es Capitán Billy. Hoy voy a luchar con el que se hacía llamar mi amigo, Fred Johnson. Estoy seguro que él tiene a Rayito. ¡Fanáticos y fanáticas de la fiesta de la lucha libre sean todos bienvenidos al tercer episodio de Legión, la serie! El día de hoy podemos ver un match que comenzó a partir de algo muy curioso, ¿no? Ambos luchadores creen que sus subordinados correspondientes están secuestrados por su oponente. Matías. Claro, Capitán Billy, uno de los luchadores más populares en el público infantil acá en Legión, busca a su fiel compañero Rayo Rojo, mientras que Fred está aparentemente buscando a Alex Prince, su compañero de equipo con el que fue dos veces campeones en pareja acá en Legión. Y la verdad no sé qué esperar de esta lucha. Bueno, Fred Johnson tenía una gran fanaticada junto a Alex Prince, la Rain Section, me acuerdo, perfectamente. Así que vamos a ver lo que se nos viene ahora. Bueno, ambos participantes cargando un poco de ki, aparentemente, al principio de la lucha, preparándose con movimientos ultra humanos. ¿El Undertaker? Bueno, ya todos sabemos que Capitán Billy posee poderes increíbles, más allá de lo que se permite naturalmente para un ser humano normal. Capitán Billy, recordemos, tiene el poder de detener el tiempo con su... ¿De qué estáis hablando, Tapia? Escúchate a ti mismo, ¿qué estáis diciendo? Bueno, ya hemos visto lo que puede hacer Capitán Billy anteriormente. No quiero recordarte, Matías, cuando estuvimos ahí en el ring y Matías... Como que el tiempo se detuvo y algo de tu vestimenta desapareció, pero... Concéntrate en la lucha, Tapia. Ok. Eventos pasados de Legión. Lo siento, Matías. Eh... Vemos entonces como los golpes van, los golpes vienen, sin embargo... Vaya, Fred, ahora lo detiene Capitán Billy por el dedo, lo envía al esquinero. Aparentemente Capitán Billy es mucho más fuerte de lo que... 40. ¿Es lo que podemos? Bueno, aparentemente, pero creo que la árbitra no vio esa situación y ahora... ¡Oh! ¡La tacleada! Lo envía a la lona, Fred Johnson. Imagínate ser la árbitra Danicia en este momento. ¿Qué hace en el ring? Bueno, no lo sé, la verdad, estar entre medio de rayos no debe ser muy sencillo para trabajar, ¿no? Debe tener la cabeza en cualquier lado tratando de entender lo que está pasando. Bueno, se le ve a ambos muy agotados, Fred Johnson, aguantando los ataques con rayos de... Por parte de Capitán Billy. Bueno, se han estado caminando por todo el... Mire, Capitán Billy ni siquiera se puede parar. Dios mío. Está muy cansado. Creo que... Diría yo que el cardio no fue su fuerte durante la cuarentena. Creo que no lo entrenaron bastante porque Capitán Billy se le ve muy agotado. Mira, eso sabés... No, no quiero seguirme intento. Permiso. Tengo una lucha que prepararme, no... Oye, pero Matías, no te vayas. Por favor, no me dejes solo comentando. Bueno... Fanáticos, creo que me he quedado solo. Por este momento tendré que buscar algún compañero. Ahí detrás van balinas para las luchas que se vienen. Sin embargo, ya... Podemos ver aquí a Capitán Billy. Atacar. ¡Oh! Pero Matías, te lo perdiste, te perdiste una tremenda lanza por parte de Fred Johnson. Partiendo por la mitad a Capitán Billy. Esto puede ser la apertura que estaba buscando. Pero ojo, que aquí no están peleando para contar del 1 al 3, sino que... Aquí cada uno está buscando a su subordinado. Quiere imponerse ante el otro para encontrar a Gallito o a Alex Prince. Pero... ¿Qué está haciendo Capitán Billy ahora? ¿Qué es esa sirena? Oye... Oye... ¡Matías! ¡Esperame! ¡Matías! ¡Matías! Me mataste. ¿Cómo me mataste? No me acuerdo. Me mataste. No me am據es, dahosa. Devuélveme a Gallito. ¡Devuélveme a Najito! ¿Usted estaba borracho? ¡ introduction! Sóme curante. Sóme co... Sóme co... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El fierro no va así! ¡Presentarles a mi nuevo compañero para estas luchas, Chocatres! ¡Bienvenido! ¿Cómo que Chocatres, hermano? Suena como Choca-Catres, hermano. ¡Coca-3, hermano! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Choca-3! ¡Mi nuevo compañero para esta lucha! ¡Aaah! Yaibamos en la match card entre Casey, la debutante, y Matías Campbell. ¿Qué piensás de esto, Choca? Esto es lo que le gusta al cotorra, Po. Para la gente que no conoce al cotorra es Matías Campbell. Le gusta hablar como una cotorra, y esto es lo que le gusta, mira. Ya tiene cara de que la va a gozar esto ¿Se escucha lo que le está diciendo Matías? ¿Cuándo han visto a Matías Campbell Siendo buena onda? Esa es una risa falsa Tapia Claramente, claramente Conozco muy bien a Matías De salir de este ring Y ahorrarte una paliza de Matías Campbell Muy bien ahí Casey también Ella sabe lo que viene aquí No le tiene miedo Matías Campbell Veo que no le tiene miedo Pero Le falta experiencia Hay que recordar que es relativamente nueva Casey Aquí en el mundo de la lucha libre Campbell tiene mucha más experiencia Yo creo que en cualquier momento le va a poner un chachazo y se va a acabar Eso es un muy buen punto Choca Creo que Casey debería aprovechar esta instancia Que Matías la está Subestimando Pero creo que no es la zona Mejor elegida por Casey para Golpear a Matías Campbell Tiene mucha mucha resistencia Y La termina botando al suelo Lo está gozando por mirarle la cara Al Cotorra le gusta en esta web Exactamente Está Subestimando totalmente A Casey que Si está en legión Es por algo Al fin y al cabo Yo creo que en cualquier momento Se va a sorprender Campbell Se está confiando mucho La de rodillas Esta chica es chica Pero es rápida ¡Oh! La patada Ahora la mandíbula De Matías Campbell ¿Qué dice esa negra también? Ya se aburrió de Cosas Pero Le cambió la cara Mira Yo que te daba la oportunidad A mí no me gustaría ver A Matías Campbell Hacía al lado mío Ya lo he visto varias veces Ahora en tres cuartos Para esquivar Y ahora la patada En la pierna ¿Me pateaste en la pierna? Sí, eso acabo de decir Matías Ahora ya se enojó Matías Busca con el lazo Va a las cuerdas Casey La urraca Gana ahora Lo envía Al skinnero Matías Campbell No se lo esperaba Casey es muy rápida Choca Es muy muy rápida Bueno Tapio Tú sabés que yo no tengo Mucha experiencia Entre el ring Yo vengo de otro mundo Más brígido Y yo creo que esta chica Es muy rápida Y va a jugar a eso Exactamente Ahora la Tornado DDT Contra Matías Campbell Yo no sé internet Pero llega solamente a uno Yo vi que lo enterró Esa es la chica No se piteó Le daía al Matías Campbell Mira Exactamente Un movimiento Sin dudas Espectacular Pero Matías Campbell Que puede resistir Todavía La cuenta solamente Llegaba a uno Vamos a ver lo que es Oh Esta yo se la veía Al understack Cuando era chico Que se ve Oh La enterró Contra la luna Matías Campbell No la había visto Esa movida antes Es rápida Es chica Pero tenía Tenía que evitar Caer en eso La cuenta solamente En dos Claro Matías Mira soportó la garra Mira Matías la cubrió Bastante Confiado Diría yo No puso su cuerpo Sobre ella La tapó solamente Con las manos Aquí viene el show De Campbell De Campbell Oh La patada La espalda Esa zona Cómo no te lo esperas Escuchó un pequeño llanto A Casey Para todos los luchadores Ahora La está cubriendo Con un dedo El árbitro Estuvo un poco Bien Bien chica Bien chica Y bien bien Levántate la cara Dale Sin duda Matías Campbell Sigue confiado Todavía A pesar de lo que Casey Le ha demostrado A través de la lucha Con patadas a la cara O racarranas De todo Es lo que ha hecho Esta chica Sin embargo Matías Es un luchador Con demasiada experiencia Hermano Saca la billetera De ahí Guárdala Perdón Yo vengo de un mundo Sin el aviso Y fendió Mira Mira Perdón Estoy guardando la billetera Pero Increíble El movimiento De Matías Campbell Ahora La clavó Al ring Dos Tres Hasta aquí Llegó esta lucha Choca Matías Campbell Logra ganar Su primera lucha Aquí en Legión La serie Su primera lucha Y ahora que se viene Más adelante Su programa Su ley Bien la chica Exactamente Bien chica Casey aguantó Dio cara Falta más experiencia Pero esto le va a servir Le va a servir mucho Esperemos entonces Que Casey Pueda mejorar Para las siguientes Ediciones de Legión Pero por ahora Tenemos que celebrar A él El victorioso Matías Campbell Que ya tendrá que venir Conmigo a la mesa De comentarios Posteriormente Ahí veíamos entonces El match Entre Matías Campbell Y Casey Quien va a tener Que fortalecerse De una u otra forma Si quiere obtener Alguna Oportunidad titular Aquí en Legión Choca Muchísimas gracias Por acompañarme Cuando quiera papito Tengo entendido Que tienes un match Ahora verdad Tengo mi lucha Con Jim Kyle Ahora Efectivamente Así que muchas gracias Por venir Tengo que decir Que eres bastante Más agradable Que Matías Campbell En determinados momentos Matías No te enojes Por favor Es una broma Un gusto Cuando quiera papito Me tenemos que ir a preparar Nos vemos en el ring Vale Adelante Entonces así lo ve Choca 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 El micrófono Perdón Tu cachai La corporación Todas esas cosas ¿Qué te pasa? No te acerques No te acerques Perdón No te acerques No te acerques No te acerques Y como ya lo venía diciendo Aquí tenemos la matchcard De este tremendo main event Que se nos viene Para el día de hoy Jim Kyle Contra Choca Jim Kyle Que ya lo veíamos La semana pasada Con una actitud Algo errática Al final de la lucha Golpeando A quien fue Su compañera De equipo En aquel momento Pandora Por haber perdido La lucha Algo Que seguramente Lo frustró No sabemos exactamente Lo que haya pasado Por la cabeza De Jim Kyle Pero lo que si sabemos Es que Choca Como ya lo escuchábamos En la mesa de comentarios Viene en estos momentos Para buscar Su primera victoria En Legión La Serie No lo pudo conseguir En su primera lucha Contra Ángel Casanova Vamos a ver si lo va a lograr Contra Jim Kyle Te apuesto que me extrañaste Estabia Matías Ya me Pensaba yo Que iba a estar Solo para esta lucha ¿Viste lo que le dice La Casey? ¿Gachaste? Si lo vimos también Con Choca Aquí Que me acompañó En la mesa de comentarios Mientras tú no estabas ¿Ah sí? Sí, sí Te apuesto que fue El peor comentario de la vida Bueno Es alguien bastante agradable La verdad Lo invitaría de nuevo Si no te molesta Cállate Vemos entonces La lucha Ya comenzó Entre Choca Y Jim Kyle Están llaveteando Me sorprende ver Este lado de Choca Está llaveteando Yo pensé que iba a ir A buscar la fórmula Que le trajo éxito La lucha pasada Cuando fue Golpeando Fuertemente No jugando Al juego De Jim Kyle Que Jim Kyle Es un experto En la lucha Al ras de la luna Bueno También hay que pensar Que Choca Ha estado entrenando En las últimas semanas Él no se queda atrás Y tal vez Quiere también Mostrar un poco Del desplante Que ha conseguido A través de ese entrenamiento ¿No? Pero claro Como bien dices tú Jim Kyle Es un oponente Que sabe Lo que es la lucha Sabe Lo que es el llaveteo Desde hace ya Mucho, mucho tiempo Bueno y aparte Choca es un idiota Pero Matías Por favor Puede llegar a ser Tu contendiente Más adelante Creo que no No quieres Bueno me gustaría Que teniera una lucha Con Choca Para demostrarle a todo el mundo Que es un idiota Y eso lo va a dejar Mucho más idiota Perfectamente ejecutada Slingley Para una cuenta de dos De Jim Kyle Sobre Choca Exactamente Jim Kyle Mostrándonos Esos movimientos Perfectamente ejecutados Que él lo sabe De izquierda a derecha De abajo a arriba Lo sabe Como nadie Jim Kyle Tiene una actitud diferente No sé si Te hay dado cuenta Tú Tapia Probablemente no Porque tú también Eres un idiota Muchas gracias Pero si te fijas En sus expresiones faciales En la forma que se mueve Hay algo diferente En la mente de Jim Kyle Y eso se expresa En su trabajo en el ring Y ahora Esa rodilla Uno Llega dos Lo cuenta Pero No sé si te fijaste Tapia Probablemente no Porque de nuevo Eres un idiota Si te fijaste Ese como DDT Que le hizo Jim Kyle Eso te genera Una presión Extremadamente fuerte En la rodilla Y Jim Kyle Muy inteligentemente Trabaja Esa zona del cuerpo De Choca Exactamente Jim Kyle Se le ve más agresivo Como tú mismo decías Son cosas De las cuales Sí me doy cuenta Matías No estaré luchando Pero he visto lucha Durante mucho tiempo A lo largo de mi vida Y exactamente Es lo que podemos ver En Jim Kyle Una agresividad Que no nos había mostrado La semana pasada Se le notaba Un poco más tenue Un poco más Pensativo En lo que quería hacer Más técnico Pero ahora se le ve Mucho más agresivo Claro Y esa agresividad Es lo que necesita Jim Kyle Lo que necesitamos Todos los que luchamos Uy Doloroso ahí Pudo haber incluso Lesionado La pierna de Choca A partir de ese Movimiento Matías Complicado luchar Con una pata mala Con una rueda Desinflada Y ahora lo entierra De cabeza Yo creo que se acabó Increíble Llega a dos La cuenta Casi casi a tres Con esa DDT Lo dejaba clavado Al piso Choca turdido No sabe qué hacer Aparte también Aparte de ser Un idiota Choca Le falta Un poquito De experiencia Tal vez por eso No fue a hacer Lo que Él sabe hacer Que es pegar Con los puños Y ahora haciendo Ojo aquí Que podemos ver La sumisión De un knee bar De parte de Jim Kyle Sobre Sobre Choca Puede ser que podemos Ver la sumisión Choca intenta alcanzar Las cuerdas Lo logra finalmente Pero Jim Kyle No suelta La pierna de Choca Este Jim Kyle Por favor Eso Es para nada Deportivo Jim Kyle Tiene que ser sacado Por el propio árbitro Y a quién le importa Si es deportivo o no Lo que importa Es que sea efectivo Que te ayude a ganar la lucha Y a sacar a tu rival Del camino Para eventualmente Ganar el combate No Por favor Matías Claramente es muy importante Ganar Pero Todos los luchadores Tienen también Un honor Que defender Un mínimo de respeto Por el negocio Por este hermoso deporte Que es la lucha libre Viste lo que hizo Tu amiguito Choca Viste lo que hizo Tu amiguito Choca Le metió el dedo En el ojo Que tan deportivo es eso Yo no lo vi Yo no lo vi Pero ahora Choca Sin embargo Se hypea Doble golpe Lo lleva la luna Ahora la patada De vuelta De vuelta a la rodilla De vuelta a la rodilla Aguantándose el dolor Choca Exactamente Choca Que ha sufrido mucho De la rodilla En esta lucha Pero Tremenda Sambullida Samo Alala Que le aplica Jim Kyle Esto puede ser La cuenta en dos Jim Kyle Sin embargo Sobrevive A esa tremenda movida De Choca Sobrevivió Porque Choca No pudo poner Todo el peso De su cuerpo Para cubrirlo Gracias a la rodilla Gracias a la estrategia De Jim Kyle Deportivo No le funcionó Exactamente Sin embargo Ahora Choca Lo levanta Busca el módulo 3 Jim Kyle Se baja Sin embargo No se va a dejar Así como así De nuevo A la rodilla De Choca Ya detente Por favor La patada ¡Oh! Le pegó Dijo Claudio Palma Y ahora llega Dos La cuenta de nuevo Se salva Choca Otra vez Se salva Choca Una cabeza muy dura Para aguantar Una patada de Jim Kyle Y tal vez Jim Kyle Se está frustrando un poquito Ya que Ha luchado una lucha Muy inteligente Pero no puede Ganar todavía La pregunta al árbitro Si llegó solo A dos Se está Me da Creo Creo que sí Matías ¿Qué le está pasando A Jim Kyle En este momento? Como que ha perdido El control Totalmente Choca Sin embargo Aprovecha la situación Lo levanta Prepara el módulo 3 ¡Sí! ¡Conecta! Ojo que esto puede ser La vuelta para Choca Puede ser la victoria Uno Dos Y tres Choca Que consigue su primera victoria Galegión la serie Consigue su primera victoria Con una pata mala Realmente admirable A pesar de que sea un idiota Pero Me parece Extraño El comportamiento de Jim Kyle Un poco loco Mi compadre Exactamente Lo que dices tú Matías Choca Que consigue su victoria Con una rodilla menos Y Jim Kyle Quien desaprovecha Esta oportunidad Por la frustración Tal vez No sé ¿Qué habrá pasado? Y esto también Se suma A lo que vimos En el capítulo pasado Que Jim Kyle Un poco Bueno Golpeando a su compañera De equipo Y ahora Actuando de esta forma Tal vez No están todos los Tornillos en la cabeza De Jim Kyle Esperemos que todo mejor Entonces Para la salud mental De Jim Kyle Ojalá Vamos a continuación Con los saludos Matías Un afectuoso saludo Para Manuel Carrasco Y Mari Manzur Dos fanáticos Que han estado siempre ahí En los comentarios Un afectuoso saludo Por parte de todo El equipo de Legión Nosotros nos despedimos Pero antes Matías Tengo que contarte Que vi a alguien En los camarines Del día de hoy Llegando ¿Ese es Harry Marduk? ¡Hasta la gefalleneneima! ¡Hasta la próxima! Tiene del día de hoy Quedamos 戴 S Mercos